Transportadas en vehículos hundi BTP de fabricación norteamericana. Las bandas de guerra son una disciplina militar que promueven los valores cívicos, además de identificarlos como mexicanos. Los materiales que se utilizan normalmente es la corneta, la canta, el clarín para la artillería y la trompeta para la arcabilidad y la caballería. Es un símbolo patrio que junto con el himno y el escudo nacional representan a la patria y con ello simboliza nuestro orgullo de ser mexicano. La escuta de bandera está integrada por seis elementos, de los cuales cuatro son guardias, uno es el abanderado y otro el comandante, quienes custodian a la bandera durante recorridos y evoluciones. Bandera de México, por ti hasta el último oyento.